¿Querés emigrar a Austria y no tener ciudadanía europea? Austria es uno de los países que más extranjeros necesita, que más extranjeros está buscando. Austria tiene la lista denominada lista de escasez y está buscando profesionales y no profesionales, gente incluso con oficios que quieran emigrar, residir y trabajar en este hermosísimo país. Austria es uno de los países más lindos de Europa y ofrece salarios superiores a los 2.000 euros por mes. Tiene una excelente calidad de vida y son muchísimas las personas que sueñan y desean emigrar a este país. Y vos tenés la chance de hacerlo. En este video te voy a hablar de la visa Working Holiday, una de las tantas visas que ofrece Austria para aquellos que quieren emigrar, residir, vivir y trabajar en este país. Así que si te interesa, no te pierdas este video que te voy a contar todo con lujo de detalles para que vos también puedas emigrar. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como te decía en la introducción, en este video les voy a hablar de la Visa Working Holiday, un programa de vacaciones y trabajo que ofrece Austria para todos aquellos jóvenes que quieran emigrar al país. Hay un montón de profesiones altamente cualificadas y de oficios para aquellos que no tienen estudios que están buscando extranjeros, necesitan cubrir muchísimos, muchísimos puestos y es por esto que también empezaron a ofrecer la Visa Working Holiday. Vamos a empezar hablando de qué es la Visa Working Holiday, quiénes pueden aplicar, qué requisitos van a necesitar y cómo se puede aplicar. Lo mejor de todo es que la Visa Working Holiday es con cupos, pero hay cupos disponibles. Así que si estás mirando este video, prepárate para tomar nota, para empezar a ver qué necesitas para aplicar y para aplicar cuanto antes, porque todavía hay cupos disponibles. Vamos a empezar por quiénes pueden aplicar. La Visa Working Holiday, y empecemos por mencionar qué es una Visa Working Holiday, es un programa de vacaciones y trabajo para jóvenes, en este caso chilenos y argentinos, que quieran emigrar a Austria. Es un convenio entre ambos países donde los chilenos y los argentinos pueden viajar para trabajar en Austria y los austríacos pueden viajar a Chile u Argentina. Para aplicar a esta Visa, este programa de vacaciones y trabajo, te lo dan por un año, pero hay muchísimas opciones para finalmente quedarse en Austria, que te las voy a contar al final de este video. Para empezar, tenemos esta Visa de Working Holiday que necesita que tiene ciertos requisitos. Para eso, tenés que ser o argentino o chileno, es decir, tenés que tener DNI y pasaporte de alguno de esos dos países. Por otro lado, es para jóvenes de entre 18 y 30 años. Te van a pedir además que cuentes con un pasaje aéreo ida y vuelta, o de ida con dinero para poder comprar la vuelta. Te van a pedir además que tengas un seguro de viaje que te cubra todo un año. ¿Por qué un año? Porque este programa te lo dan por un año únicamente y después tenés que buscar otra opción para finalmente quedarte en el país. Pero el programa como tal es por un año, con lo cual requiere de que tengas un seguro de viaje por un año. Por otro lado, te van a pedir solvencia económica. ¿De cuánto? 1.500 euros para sustentarte, para subsistir durante los primeros meses en Austria. Además, te van a pedir un certificado de carencia de antecedentes penales. Y lo más importante, se puede aplicar a esta Visa una sola vez en la vida. Es decir, que no debes haber aplicado antes. Por otro lado, tampoco se puede llevar dependientes o familiares a tu cargo. Es decir, que si vos vas a aplicar y tenés una pareja, cada uno tiene que aplicar a su Visa. Y si tenés hijos, lamentablemente no se puede llevar hijos. Antes de pasar a cómo aplicar y a ver cada uno de estos requisitos en detalle, voy a contestar algunas preguntas. ¿Cuántos cupos hay para esta Visa? 200 cupos por año. Todos los años se reactivan nuevos cupos. Para aplicar, tienen que hacerlo desde su país de origen. Es decir, desde Argentina o de Chile. No se puede aplicar desde el exterior, ya que se aplica mediante solicitud de turno online y presentando toda la documentación en persona en consulado. Para esto, tengan en cuenta también que si bien hay cupos disponibles, aproximadamente los martes y los jueves van liberando cupos a través del consulado, con lo cual es muy probable que ingresen ahora y no haya cupos en este momento. Pero si prueban el martes o el jueves por la noche, por lo general el consulado libera turnos. Hay cupos disponibles, así que si sos de Argentina, podés aplicar. Para Chile en este momento no hay cupos, pero en muy poco se van a estar abriendo cupos nuevamente. Así que quédate muy atento a la página del consulado. Por otro lado, vamos a empezar a ver cómo se puede aplicar. Como les decía, van a tener que ingresar a la web del consulado que se las dejo en la descripción del video. Van a tener que ingresar a la parte de solicitud de citas y ahí van a tener que seleccionar el programa Working Holiday. Una vez que le dan a continuar, van a ver si hay cupos disponibles, van a ver si hay turnos disponibles. Si consiguen un turno, y esto lo menciono porque, como les digo, no hay turnos disponibles en todo momento. Cada tanto van liberando citas online. Si consiguen una fecha disponible, seleccionan la fecha, le dan a continuar y les va a llegar una confirmación a su correo con la cita que ustedes han sacado, que han pedido. El día que vayan presencial, van a tener que llevar toda la documentación que ahora vamos a ir viendo uno por uno, más esta confirmación de la cita online. Además, van a tener que completar un formulario con datos personales, muy sencillo. El formulario está en varios idiomas, pero lamentablemente no está en español, así que lo van a poder hacer en inglés o en alemán. Recomiendo que alguien los ayude si no hablan el idioma o que lo vayan traduciendo, pero es un formulario muy sencillo con datos personales. El día de la cita les van a dar un segundo formulario, que eso se lo dan en consulado, también con datos personales extra que van a tener que completar ahí mismo. Y además van a tener que llevar cierta documentación. Por un lado, pasaporte vigente y fotocopia. Van a tener que llevar además DNI de su país argentino o chileno y fotocopia. Por otro lado, van a tener que llevar también el certificado de carencia de antecedentes penales. Van a tener que presentar el formulario que llenaron anteriormente en la web, más la cita del turno que solicitaron online. Además, les van a pedir dos fotos carnet con fondo blanco y por otro lado, solvencia económica. Recuerden que yo les mencioné al inicio que tienen que presentar 1.500 euros. Para presentar ese dinero, van a poder presentar un extracto de su cuenta bancaria. En esta visa sí se aceptan pesos argentinos o pesos chilenos, a diferencia de otras visas que te exigen que sea divisa extranjera. En este caso sí te aceptan los pesos argentinos al cambio oficial, así que eso también es importante de mencionarlo. Pero son muy estrictos con la precedencia de los fondos, con el origen de los fondos. Así que es importante que presenten el extracto bancario de varios meses por anticipado, de 6 meses para atrás. Es importante que presenten además contrato de trabajo, que presenten sueldos, las nóminas de sus recibos de sueldo. Pueden presentar además, si es un familiar que les está prestando el dinero, les van a pedir la cuenta bancaria extractos de la cuenta bancaria del familiar, demostrar vínculo y también ese familiar va a tener que presentar y demostrar el origen de los fondos, ya sea un contrato laboral o los recibos de sueldo, las nóminas. Y por otro lado no se acepta, en este caso, tarjetas de crédito, que en algunas visas sí lo aceptan. En este caso sí o sí va a tener que hacer dinero en cuenta bancaria y van a verificar siempre el origen de los fondos. Por otro lado van a tener que presentar el pasaje ida y vuelta, como les decía al inicio, o pasaje de ida más dinero extra para la vuelta. Les piden 1.500 euros para la vuelta, es decir, 1.500 para demostrar solvencia económica y si no tienen el aéreo de vuelta, 1.500 más, es decir, 3.000 euros en total. Por otro lado, también se contempla que como no hay vuelo directo a Austria, desde Argentina o desde Chile, sí pueden sacar una ida para España, por ejemplo, Madrid, Barcelona, puede ser a Italia, puede ser a cualquier otro país, pueden presentar la ida, más un aéreo low cost o más un tren, un bus, desde ese país del cual llegan a Austria. Por otro lado van a tener que presentar una reserva de alojamiento, esto es importantísimo, la reserva de alojamiento me van a preguntar si tiene que estar paga o confirmada. Si está confirmada pero no está paga, van a tener que presentar, además de la solvencia económica y el dinero para el aéreo, 300 euros extra para pagar el alojamiento. De lo contrario, si está paga, no tienen que presentar esos 300 euros. Y por último, otro requisito en el cual voy a hacer mucho hincapié, porque es uno de los requisitos más importantes, es el seguro de viaje. El seguro de viaje les tiene que cubrir todo el año. Y hago este paréntesis, esta aclaración, porque hay algunos seguros de viaje que se llaman seguros de viaje multiviaje. ¿Qué significa? Son seguros de viaje pensados para aquellas personas que van y vuelven, que viajan muy seguido, por ejemplo, por congresos, por trabajo, y están 30 días en España, vuelven a Argentina, vuelven a los dos meses a España, vuelven a Argentina. Entonces son multiviajes, te cubren 30, 60 o 90 días en el periodo de un año. Es decir, van a contemplar la salida de su país de origen, la llegada a Europa y así sucesivamente. Ese seguro no les sirve para Austria. En Austria, para la Working Holiday, tienen que presentar un seguro anual que les cubra los 365 días del año. Por otro lado, esta cobertura tiene que tener una cobertura mínima de 30.000 euros. No significa que el seguro les va a salir a ustedes 30.000 euros. Un seguro para un año ronda aproximadamente los 500 euros. Lo que significa es que el seguro les va a cubrir hasta 30.000 euros mínimo. De ahí para arriba, ese es un requisito no de Austria, sino del espacio Schengen para que ustedes puedan ingresar al espacio Schengen. Lo van a necesitar para todos los países de Europa. Además, tiene que cubrir repatriación sanitaria y funeraria. Con este tema hago mucho hincapié, no solo porque es un requisito obligatorio para aplicar a la visa, sino además es la salud de ustedes y es un tema que tienen que cuidar. Veo muchísimas personas que cuando viajan, a lo que menos importancia le dan es al seguro de viaje. Y después tienen algún problema, un dolor de muela, se les rompe una muela, se quiebran o pasa cualquier cosa, por no decir cosas más graves, y ahí están llorando que no tienen un seguro de viaje y que tienen que pagar fortunas por una consulta médica o por un tratamiento y ni hablar cuando su familia tiene que cubrir todas esas consultas médicas o tratamientos. Es importantísimo que siempre viajen asegurados. Si me quieren consultar, yo trabajo con distintas agencias y empresas aseguradoras, tenemos muy buenos precios, los puedo asesorar y los puedo guiar con respecto a qué seguro es el más adecuado en cada caso, y además tenemos promociones de hasta el 50% descuento, a veces 55% descuento, 2x1, así que van a poder tener una excelente cobertura y a muy bajo costo. Así que si me quieren consultar, pueden hacer una cotización a través del enlace que les dejo en la descripción del video, o me pueden escribir por privado a info.nonstopviajes.com y yo los puedo asesorar y guiar con este tema. Ahora bien, una vez que tienen toda la documentación y presentan toda la documentación en consulado, ahí van a tener que esperar una respuesta por parte del consulado para saber si su visa fue aprobada o no. Una de las preguntas que más me hacen es, Entonces, lógicamente, cuánto tardan en aprobar la visa y aproximadamente están tardando una semana. Realmente es una visa que yo se las recomiendo. Austria es un país con excelente calidad de vida, se vive muy bien, se gana muy bien, hay muy buenos salarios. De hecho, ahora está empezando la temporada de invierno, ya en poquito empiezan con la contratación para todo lo que son las pistas de esquí, los Alpes austríacos, toda la región de Tirol tiene muchísimo trabajo porque están las pistas de esquí de las más importantes de Europa. Así que hay trabajo en hotelería, trabajo en las pistas de esquí, trabajo en restaurantes, trabajo de limpieza, mucho trabajo que no requiere experiencia. No solo eso, sino que en muchos trabajos les dan la entrada a las pistas de esquí, les dan un salario, les dan alojamiento y muchas veces les dan comida. Así que, sin duda, es un destino que yo les recomiendo sobre todo para el invierno. Se vive muy muy bien y se gana muy muy bien. Y además es un país dentro de Europa de los que más ofertas laborales tienen, donde no van a tener problema para conseguir trabajo. Una de las preguntas que me van a hacer es acerca de ¿qué onda el idioma? ¿qué pasa con el idioma? En Austria se habla alemán, pero todo el mundo habla inglés. De hecho, tienen un nivel de inglés perfecto, cuasi bilingüe les diría. No van a tener problema en conseguir trabajo en inglés. Obviamente, para algunos trabajos sobre todo más cualificados puede que pidan un nivel de alemán, pero para todos los trabajos que puedan hacer, sobre todo en trabajo de temporada, no van a tener problema en hacerlos en inglés. Ahora, con esto hago una aclaración. Muchas personas se piensan que la Visa Working Holiday es únicamente para trabajos no cualificados. No, grave error. La Visa Working Holiday te permite trabajar en Austria por un año seis meses con cada empleador. Es decir, que pueden trabajar con dos empleadores distintos y pueden trabajar de lo que quieran. No tienen un límite con respecto a qué tipo de trabajo pueden hacer. Depende de ustedes y de la experiencia y de cómo se desenvuelvan y de cómo se vendan ustedes ante un empleador, ante una empresa. Depende de ustedes qué tipo de trabajo pueden conseguir, pero sin duda no están limitados por el tipo de Visa. Así que sin dudas es una Visa que las recomiendo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme todas sus dudas, consultas, inquietudes en los comentarios del video. Si necesitan un asesoramiento personalizado con respecto a la Visa, cómo aplicar, revisión de documentos o tienen dudas o consultas de este u otro país, recuerden que en la descripción del video también encuentran los enlaces para mis asesorías personalizadas donde respondo todas las dudas que tienen ustedes y los ayudó finalmente a emigrar incluso con opciones para que puedan quedarse en el país. Austria tiene muchísimas opciones para quedarse en el país y una de esas es la tarjeta Red White Red, la residencia Red White Red que es una residencia para profesionales y no profesionales de escasez, todos los trabajos de escasez donde les permiten básicamente quedarse en el país por un máximo de dos años, siempre tienen la posibilidad de renovación si esa profesión hubo oficio continúa en escasez pero sin dudas hay muchísimas opciones para llegar con una visa Working Holiday y quedarse, pueden solicitar una visa de estudios, pueden conseguir un sponsor, una empresa que les gestione una visa de trabajo, hay muchísimas muchísimas opciones y sin duda yo siempre les digo no descarten las visas Working Holiday pensando que porque es de un año me tengo que regresar porque son muchísimas las personas que fueron con una visa Working Holiday y se terminaron quedando así que espero que les haya gustado y ahora sí cerramos este video y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!